Que no es convertir el censo en un diritambo nacional, en un asunto de pánico general, en una crisis social, simple y llanamente con mucha serenidad, darle la información a la gente, que por cierto la preocupación ya viene arrastrándose desde hace unas semanas, darle la información de las garantías que le da la constitución, y nosotros así se lo hicimos saber a los amigos cuando tuvieron a bien recibirnos en el directorio del Instituto Nacional de Estadística y el profesor El Yuri, y les dijimos claramente que ningún argumento técnico puede estar por encima de un mandato constitucional, y ellos allí nos reconocían que de alguna manera esa fue una variable que no evaluaron, y que a estas alturas del juego, pues por razones logísticas, operativas, era muy difícil retirar esas preguntas, y ellos también defendían los soportes técnicos de las preguntas, pero nosotros insistimos en que la constitución que tenemos a partir de 1999, que todos sabemos que es progresiva en la defensa de los derechos humanos, y que todos la debemos proteger, y que el primero que debe hacerla respetar es el Estado, la constitución le garantiza a todos los venezolanos, el derecho a proteger nuestra vida privada, la intimidad familiar, y la confidencialidad, esas son garantías constitucionales, entonces lo que hemos estado diciendo, más allá de generar, y por eso lo aclaramos con mucha fuerza, porque de verdad lo estamos haciendo, no promovemos un boicot al censo, no le estamos pidiendo a nadie que le tire la puerta en la cara a los encuestadores, lo que le estamos diciendo a usted con mucha calma, si hay alguna pregunta que lo incomoda, usted le tiene el derecho de responderla o no, y lo ha reconocido esto... Es obligatorio que la respondas. De ninguna manera, y lo ha reconocido así, y lo ha reconocido así el mismo Instituto Nacional de Estadística, y el presidente El Yuri, que lo que ha dicho es que es inmoral, no, yo no creo que sea inmoral que tú ejerzas un derecho constitucional, porque es como contradictorio. Nosotros lo que le estamos pidiendo, y yo quiero insistir, y ojalá todavía haya tiempo para la reflexión, es que esas preguntas que son incómodas, que son invasivas... Pero podrías recapitular sobre ellas para que... Yo creo que el resto de la gente no conoce cuestionarios. Nosotros introducimos un recurso de nulidad con medida cautelar a seis preguntas, las relativas a la... ¿Las tienes ahí? Las tengo aquí. ¿Los nombres y apellidos? Creo que era nombre y apellidos. Los nombres y apellidos. Ahora, después de que nosotros introducimos el recurso y nos reunimos con ellos, es que dicen que el nombre no es necesario darlo, que no hay que dar la cédula, que ni el nombre ni el apellido es necesario darlo, que ellos lo piden, el que lo quiere dárnosla, pero ¿por qué no lo preguntaron antes? Si tienes personal doméstico, si das el nombre o el apellido, el tema de los cuartos, ya sobre ese tema lo vamos a desarrollar un poco más. La autopercepción racial... Eso me parece complicado. Es una cosa que a nosotros parece... Perdón de la palabra, porque yo quiero decirte que nosotros no estamos... Podrías aclarar eso de la autopercepción racial. El encuestador te está viendo a ti cuando te va a entrevistar, ¿verdad? Bueno, él te pregunta a ti que cómo ves tú, si tú te sientes negro, catigre, blanco, mulato... A su descendiente, moreno, blanco... Entonces, obviamente que el encuestador te está viendo. Hay que saber... Preguntas que también, vuelvo y repito, no se puede... Mira, el tema de dónde vivías en el año 2006. Ellos dicen que todos los censos del mundo, todos los censos del mundo a mitad de periodo, te preguntan y que da la coincidencia de que esta vez coincide con un año electoral. Nosotros, y ahí le presentamos la información, existen muchos mecanismos técnicos para tú evaluar el movimiento migratorio. Eso, mira, el tema de la vía técnica, tiene muchas maneras de encontrar el camino para saber por lo menos si hay hacinamiento en una casa. Y te redondeo en esta cosa, como me decía uno de los técnicos del Partido Social Cristiano, Copey, de nuestra organización, que por cierto, el equipo que coordina, el doctor Correa, quienes nos han dado toda esta información, son coordinadores de censos y promotores, asesores de censos en el Caribe, en Centroamérica, en África, han organizado muchísimos censos aquí en el mundo. No son gente improvisada y no están haciendo esto para payasear. Lo que están es diciendo, mira, aquí hay algunas cosas que no se corresponden. Y lo que te decía de lo técnico, para terminar. Por eso digo que la discusión no es técnica, es constitucional y es ética. Porque, mira, es como que yo quiera saber cuántos años tienes tú, Carlos. Yo tengo varias maneras. Te puedo preguntar cuántos años tienes. Te puedo preguntar en qué año naciste. Pero por diversas vías yo puedo llegar a saber cuántos años tienes tú. Por diversas vías los técnicos pueden saber si hay nivel de hacinamiento en un hogar o no. No tienes que ser tan invasivo para llegar a esa pregunta. Tú puedes saber el estatus social de esa persona sin necesidades de preguntarle en qué empresa trabaja. Entonces, después de que hablamos con los técnicos, con el directorio del INE, cosa que yo quiero insistir, saludo, y creo que ojalá, fue un ejercicio pedagógico que ojalá se repitieran con otros funcionarios del Estado, lo que estamos es pidiendo que se retiren esas seis preguntas. No estamos pidiendo que anulen el censo, que la gente le haga un boicot al censo. No. A ver, Nicber, ¿son justificadas estas dudas y esta preocupación? No, en verdad que lamentablemente son completamente absurdas y sin duda alguna lo que genera es suponer, a pesar del pronunciamiento de Roberto, en ese sentido de que hay un objetivo fundamental que es un saboteo al censo. No me queda ninguna duda de que hay una intención de boicot.